Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los adjetivos en inglés. Estamos en la página número 72 de su libro, chicos. En la sección donde dice What happened? Vocabulary, el inciso A, dice Read the examples. What's the difference between excited and exciting? Vamos a ver la diferencia entre los adjetivos que acaban con ED, como es el caso de excited, y los adjetivos que acaban con ING, que es el caso de exciting. Vamos a empezar con los que acaban con ED. En el caso de los adjetivos que acaban con ED, chicos, van a determinar cómo nos sentimos respecto a algo. Van a hablar de emociones de animales o de personas. Tenemos estos cinco adjetivos. El primero es excited, emocionado, bored, aburrido, interested, interesado, terrified, aterrorizado, surprised, sorprendido. Ahora, cuando hablemos de los adjetivos que terminan con ING, vamos a estar hablando de la opinión que nosotros tenemos respecto a algo o respecto a alguien. Aquí tenemos estos cinco adjetivos que son exciting, emocionante, boring, aburrido, interesting, interesante, terrifying, aterrorizante, y surprising, sorprendente. ¿Ok? Ahorita vamos a diferenciar el uno del otro, del que acaba con ED y el que acaba con ING. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, she was so bored because she met a really boring man. Ella estaba muy aburrido, ahí en este caso está manifestando su sentir, por eso usamos un adjetivo que acaba con ED, porque está expresando un sentimiento. She was so bored because she met a really, y ahí está expresando su opinión respecto al hombre, por eso estamos usando un adjetivo que acaba con ING, porque la opinión que tiene es que ese hombre es muy aburrido. ¿Ok? Entonces tenemos, she was so bored because she met a really boring man. Tenemos estas dos oraciones, la primera dice, that movie was so interesting, esa película estuvo bastante interesante, aquí estamos expresando nuestra opinión respecto a la película, por eso ponemos un adjetivo que termine con ING, that movie was so interesting, es lo que nos pareció. Y en la segunda oración tenemos, I'm so interested in that movie, yo estoy muy interesada en esa película, ahí estoy expresando mi sentir, mi interés hacia la película. Aquí tenemos estas dos oraciones, I heard a terrifying noise, yo escuché un ruido aterrorizante, aquí yo estoy dando mi opinión respecto al ruido, que en mi pensar, yo pienso que es aterrorizante, por eso acaba con ING ese adjetivo, y en la segunda oración tenemos, I am terrified by that creepy noise, yo estoy aterrada por ese ruido espeluznante, ok, ahí estoy expresando mi sentir ante el ruido que escuché. Tenemos estas dos oraciones, ya para terminar, she was surprised by the earthquake, ella estuvo sorprendida por el temblor, aquí está manifestando su sentir respecto al temblor. Y en la segunda oración, the earthquake was so surprising, el temblor fue bastante sorprendente, aquí está opinando respecto a cómo le pareció el temblor, que en este caso es sorprendente, por eso es con ING, y surprised es con ED porque está manifestando su sentir respecto al temblor, ok. Y en la segunda oración, el temblor, ok.